Saludos para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Cómo me gusta esto de pasar por las canaletas toda la mañana, no lo puedo evitar. Antes de meternos con el Barcelona Osasuna que se viene en un ratito, conclusiones de lo que ha dejado la victoria de ayer del Real Madrid, la eliminación del Atlético de Madrid, el primero de los tres derbys que van a jugar en tres semanas y pico, pero básicamente, cómo posiciona esto al Real Madrid de aquí adelante y qué análisis hacemos de lo que ha dejado lo que va de la temporada. Hoy por hoy, el Real Madrid parece un equipo invencible. Yo sé que no hay equipos invencibles, yo sé que hay dos formas de que pierda el Real Madrid. Uno, esos partidos que te pueden pasar y que pierdas un partido. Dos, todos los equipos tienen en algún momento de la temporada con un bajón, el Real Madrid todavía no lo ha mostrado y es posible que le venga en algún momento del año. Pero pensemos lo siguiente, el Madrid está a mediados de enero cumpliendo todos los objetivos, habiendo perdido solamente un partido en todo lo que va de la temporada y además sumando una gran cantidad de soluciones a la enorme cantidad de problemas que se le han presentado a lo largo del año. Empecemos por ver que defensivamente tiene una temporada récord en el año en el cual pierde a Courtois antes de arrancar la temporada, a Militao, probablemente su mejor central en la primera fecha de la temporada y ahora ha perdido a Lava para lo que resta del año. Es decir, su triángulo de arquero y defensa central titular indiscutido y que ha superado momentos, aún en la crisis de no tener un gran delantero que haya reemplazado a Benzema, algo de lo cual hemos hablado mucho, ha superado las ausencias como la de Vinicius por un tiempo prolongado. Después tenemos la ausencia de Carvajal, todas esas que ya conocen todos, pero el haber sobrevivido, superado todas estas etapas y ser hoy líder de la Liga, superar la fase de grupos de Champions ganando todos los partidos, estando en la final de la Supercopa de España y todo lo que ha conseguido es admirable y es de aplaudir. Tiene puntos muy altos, tiene mucho recambio en algunos lugares y tiene muchas soluciones para muchos problemas y tiene algunos problemas que solucionar. A ver, conclusiones de ayer. Si está Carvajal es un lateral derecho top. El problema lo tiene el Madrid cuando no tiene a Carvajal. Ya le ha pasado en algún momento y de hecho le pasó en el partido que perdió en la temporada contra el Atlético de Madrid. No tener a Carvajal hoy para el Madrid es un problema porque no tiene un recambio natural para ocupar en ese espacio. En la mitad de la cancha hay jugadores que están en un nivel superlativo caso Valverde. Primero y principal Valverde. Después el juego de cross, después lo que te ha hecho el mení, después cuando entra a Camavinga, después cuando... Pero Valverde es un jugador clave, vital y por eso juega siempre y adapta su posición a lo que el técnico le pida. Y después hay algo que a mí me parece fascinante porque es lo que sigo mucho de los equipos. Por muchos años hablamos de un equipo del Real Madrid que era básicamente muy simple. Aquel 4-3-3 donde no había grandes misterios tácticos y que ejecutaba a partir de la personalidad, la jerarquía, la calidad y algún destello individual. Ese análisis lo hemos hecho por mucho tiempo y así ha ganado mucho el Real Madrid bajo ese análisis. Hoy el Madrid es un equipo que juega muy bien al fútbol. Muy, pero muy, pero muy bien al fútbol. Sobre todo a este fútbol de posiciones menos estáticas y de mucha movilidad. Les digo más, el Real Madrid es un equipo top a la hora de... y presten atención cuando se sientan a ver un partido de ocupar espacios con la movilidad de sus jugadores. Ayer veía, por ejemplo, Modric arranca de volante por izquierda, Valverde por derecha. Hay un momento donde Valverde le hace señas, va por delante por la mitad de la cancha, sacar la pelota, Modric viene por el otro lado. Intercambian posiciones permanentemente los volantes. El entendimiento de Rodrigo y de Vinicius adelante es impresionante porque sí arranca con Vinicius por banda y con Rodrigo suelto por el medio. Pero que pueden aparecer cualquiera de los dos por cualquier lado. Aparecen por derecha, aparecen por el centro. Cuando aparece uno por el centro, el otro está por la banda o el otro está más retrasado. Esa capacidad que tiene el Madrid de movilizar mucho a sus jugadores, de sacarlos de posición y mantener siempre distancias cercanas, muchas alternativas de pase, es una virtud que tiene el Real Madrid. Ayer se enfrentó además a un escenario que normalmente le cuesta al Madrid. Equipo que defiende bien, que se cierra atrás y que no le da mucho espacio. Y el Madrid le encontró soluciones, más allá de no tener a sus delanteros anotando goles, le encontró sus soluciones, sobre todo la jugada del segundo gol, que es preciosa y que es propia de esto que estamos diciendo de un Madrid que rota posiciones, que tiene mucha movilidad y que en esa movilidad y salir y entrar y ocupar espacios, genera situaciones como la del gol de Mendy que en otro momento hubiera sido menos probable de ver en esta dinámica de ocupar espacios. ¿Tiene problemas en Madrid? Para mí tiene un problema principal. En algún momento, o tiene dos si queremos, en algún momento le puede pesar la falta de delanteros, en algún momento le puede pesar si los tiene a Vinicius y a Rodrigo, está bien. Pasó un momento de la temporada donde no lo tuvo a Vinicius, pero si eso le toca en un momento de eliminación directa de partido grande contra rival top de Champions, no sé si el Madrid lo va a poder soportar. Estamos viendo algo de lo cual veníamos hablando hace mucho tiempo y que sorprendía. No es sostenible, no debería ser sostenible que Bellingham meta goles todos los partidos. Es un volante, no es un delantero, no es Mbappé, no es Haaland, no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, es un gran, 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 gran jugador de fútbol, pero no está supuesto a ser goleador todo el tiempo. Entonces, arrancó y suplió esa faceta por muchos meses, pero no es natural ni es normal, aunque sería admirable que lo siga haciendo, que siga anotando goles todos los partidos, algo que ya le estamos empezando a ver. Entonces, para mí, esa carencia de una referencia le puede costar en algún momento. Es verdad que le ha salido bien lo de José Lu, no para ser un delantero top, pero en determinados momentos, partido que se traba, partido más físico, partido de juego aéreo, en determinados momentos, José Lu es una solución y ha estado a la altura de ser esa solución. No a la altura de ser el 9 del Real Madrid, claramente, pero es la mejor solución que ha tenido desde el banco como delantero en mucho tiempo. Mejor solución que Mariano, mejor solución que Jovic, es decir, es una solución, algo que no tenía en el Madrid ante escenarios que se le pueden complicar. El verdadero problema para mí lo tiene en el arco. Es hasta milagroso y contradictorio que con los problemas que tiene de arquero sin Courtois, el equipo tiene una temporada récord defensivamente y tiene mucho mérito en Rüdiger, tiene mucho mérito en Alaba en todo lo que jugó, en los centrales, pero pensemos que un equipo que ha tenido ciertos problemas con los laterales, cuando no estuvo Carvajal tuvo problemas con la derecha, en la izquierda siempre entre Fran García y Mendy es un puesto donde el Madrid es muy mejorable. Ha tenido las lesiones de los centrales, ha tenido los cambios de arqueros y así todo está en temporada récord de recibir goles. Es admirable esa parte. Dicho esto, yo sí creo que viendo partidos como el de ayer y que para algún momento te puede costar un partido. Y un partido te puede significar un título, te puede significar la Supercopa el domingo, te puede significar una eliminatoria de Champions, acuérdense el error de Donnarumma con el Paris Saint-Germain cuando estaba prácticamente avanzando ante el Real Madrid. Se equivocan una vez el arquero, te dan vuelta el partido y te quedas afuera y chau. Y me parece que siempre es mejor el que no juega cuando el que juega lo hace mal. Entonces ahora todo este furor de Lunin es mejor, Lunin cumple, Lunin tampoco es un arquero top del mundo y tampoco se acerca a ser un arquero top del mundo. ¿Puede ser mejor que Kepa? Sí, pero tampoco tanto. A menos esa es mi opinión. Repito, en los momentos donde aparece el error o aparece un jugador que no marca diferencia o que no está a la altura de la expectativa el otro siempre es mejor. Entonces ahora está esta vorágine por empujar a Lunin es mejor que Kepa bla 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 Ancelotti es ideal para manejar ese tipo de situaciones y para no dejarse llevar por esta locura pero me parece que el Real Madrid sí tiene un problema en el arco que está probado no le significa perder todos los días ni que genere mil situaciones ni que cada pelota que va al arco sea gol pero sí que corre el riesgo de en algún momento determinado una mala acción de arquero o una acción que no te salva estos equipos grandes necesitan arqueros que trabajen pocos pero sean héroes y en eso Courtois es el número uno es decir al Madrid le llegan poco pero cuando le llegan vos necesitas que tu arquero sea el héroe y Kepa no lo es ni lo va a ser y comete errores de un arquero bastante promedio al menos lo vimos en el día de ayer errores de arquero promedio y Lunín tampoco va a ser un arquero top entonces ese es el problema que le veo encima de todo hay una gran solución a todo que es Ancelotti que transmite tranquilidad que ha diseñado este sistema táctico que le ha dado una evolución creo que merece más mérito que se hable de la evolución táctica del Madrid del retroceso 4-4-2 la movilidad de Rodrigo y de Vinicius la aparición de Valverde a veces por banda a veces por dentro dependiendo quien tenga de lateral las veces que decide congestionar el juego por la banda izquierda las veces que decide como ayer abrir la cancha es decir hay mucho mérito de Ancelotti y si le seguimos poniendo nombres propios creo que otro de los grandes sobresalientes que tiene este arranque de temporada es Brian Díaz Brian Díaz llegó al Real Madrid después de su paso por el Milan habiendo crecido como jugador siendo importante en muchos momentos para el Milan pero también siendo inconsistente nunca fue el jugador que se pudo poner al Milan todos los fines de semana al hombro y ser el conductor del equipo y eso en un equipo como el Real Madrid te puede costar porque en el Real Madrid necesitas estar bien todos los días a este nivel Brian Díaz entra y juega todos los partidos como si fuera la final de la Champions juega todos los partidos como si fuera la final del Mundial juega todos los partidos como si fuera la oportunidad de su vida que lo es y eso lo ha transformado en un jugador peligroso para los rivales un revulsivo que cada vez cuenta más y se ha ido ganando ese lugar porque cuando arrancó la temporada Brian estaba muy por detrás de otros posibles revulsivos y ahora se ha ganado un lugar de ser el máximo candidato a tratar de cambiar un partido todo esto me ha dejado el Real Madrid de ayer hay que ratificarlo con títulos no servirá de nada todo esto si el Madrid no gana títulos pero es muy probable que gane títulos y que gane muchos si mantiene esto que le estamos diciendo y no nos olvidemos y veamos alrededor cuánto han sufrido otros equipos cuántos puntos han perdido otros equipos incluso en otras ligas por perder jugadores importantes el Madrid ha perdido a todos en algún momento y ahí está ganando o con vida y ganando en todos los torneos en los cuales está compitiendo les mando un saludo a la tarde Barça o Sasuna y ahí está y ahí está y ahí está